¿Vos vas a streamear? No sé Sumale videos a tu canal de Twitch, está más muerto que la mierda, así no vas a crecer nunca Es que, no sé, nunca fue mi idea, ¿sabes? Crecer en Twitch Y en YouTube sí Sí, en YouTube sí Pero no subís ningún video, güey? No, no, pero algún día tuve esa ilusión Y bueno, pero... ¿En qué pedo? Me apareces desconectado en Twitch Según esto, en teoría estoy en directo Me salió un anuncio ¿En mi canal? Sí, un anuncio de un portátil gamer Fuiste y te metiste al del centro, ¿verdad? Donde todos se metían Sí, y me mataron Oh, mira, me apareció, uy, what? Eh, no abandones Ok, sí abandona, mejor ¿Qué fue eso? ¿No íbamos a jugar Prop Hunt? Sí, sí, sí ¿Y qué era eso? Era el modo creativo, es donde... Digo, modo creativo, patio de juegos Es donde están todos los modos de juego que hace la gente Cool Pero, no sé, no sé qué modo de juego era ese, la verdad Pues ya, aquí está tu directo Pues ya, aquí está tu directo Muntealo, así no se duplica Güey, tengo 100 pavos, ¿por qué? Ah, sinceramente, no sé Tal vez, llegaste al nivel, bueno, no dije al nivel Ah, sí, mira ahí, cuando pase de batalla llegaste al nivel 11 Entonces, te dieron 100 pavos Dentro de 10 años llevo a hacer, a comprarme el pase de batalla premium Mira, tengo un primo que ahorrando esos pavos gratis se compró el pase de batalla Sí, por lo que me dijo Jackster, después te los podés comprar con el mismo pase de batalla Porque te dan pavos de recompensa Sí Mostrar detalles, no mostrar detalles ¿Comentaste algo, güey? Sí ¿Qué? Un creeper Ok Me gusta que el juego me vaya casi siempre a 60 FPS Nice Ya 60 FPS Uy, sí, men, ¿cómo? Yo no tengo activados los FPS Yo no sé por qué los tengo Güey, para dónde estás, dónde estás Estoy aquí Oh, men Nos tocó, te tocó de prop Sí Yo soy Hunter, men, yo te voy a buscar Suerte con esto Entonces cierro, voy a cerrar tu directo Sí, sí, no lo cierres Ponelo en otra ventana Así me mantenés la vista, hijo de tu puta madre Sí, sí, sí Ya, ya Si quedas de último Voy a ir a A tu directo No seas punto Me voy a dejar viendo un punto No, no, no Mejor no, no sé Fuck, con los compañeros Me están aventando todo el rato Bolas de estas de baile Ah, ya hicieron valer verga dos Vos fuiste uno de los que hizo valer verga Sí Oh, me maté a alguien Oh, no Mató otro más Qué pasó, men No, el play está demasiado caliente Me tengo que quedar callado Porque si no puedo llegar a delatarme Ok Me acabo de matar a otro Ay, no mames Quedó yo y uno más Y todavía quedan tres minutos Qué mancos que son los de mi equipo Por Dios ¿Sigues vivo? Sí Men, me parece que hay cero props Mentira Quedó yo solo Uy Güey, quedan dos minutos treinta y cinco No voy a poder sobrevivir Todo lo que voy a decir Es que esa última granada de baile Que tiraron Sí me dio Fuck No sé dónde aventaron una granada de baile Ya está valía verga De ahí no podía salir A ver Uy, no alcanzé a entrar a tu directo Para ver qué eras Una manzana El chiste del juego es ser cosas chiquitas Sí O ser algo exageradamente grande Y obvio Ajá Que nadie sospeche de que eres eso ¿Cómo? ¿Cómo una camioneta? Pues sí Aunque Si te fijas ¿Qué te tocó? No es muy Soy otra vez Digo, ahora soy prop Oh, te voy a buscar Y te voy a hacer valer verga Posiblemente te hagan valer verga antes Pero no importa O tal vez, ¿no? Uy, tengo una idea de qué puedo hacer No te hagas algo chiquito Esa es mi estrategia Espera, ¿puedo hacer esto? Uy, sí puedo Uy Ok No, ya empezaron a salir No No Me van a matar No 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 No, qué imbécil No No Bro Fuck 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 Corre, corre, corre Corre Si agarras las monedas Estas Se supone que Se avanza Más rápido El tiempo En serio si si las agarro yo o si si las agarra cualquiera del equipo en realidad no men me dejaron a 7 de vida e وال ¿Quién? Ok, todavía quedamos seis ¿Quién quedan cinco? No, quedan seis Ahora sí puedo ver tu directo, así que lo voy a ver ¿Qué comentaste? No puedo ver los comentarios, no sé, hijo de puta Si puedes, si puedes No ¿Con el menú rápido? Sí, pero se corta el directo y me voy a distraer del juego Decime qué putas comentaste ¡Correte! ¡Dios! ¡Virga! ¡Qué un minuto y medio! Te pones a bailar tú Obvio Ese fuiste vos ¿Qué cosa? El que estuvo chiflando No, no es cierto, no fui yo Men, aún quedamos seis Según mi pantalla son cinco Eso no es cierto No men, quedamos once What the fuck ¿Qué? Ocho, no, what, no entiendo nada Quedan cuatro Quedan tres Men, pero... ¿Dónde dices? ¿Dónde es que dice? Eh, jugadores ocultos En el medio de la pantalla lo dice, wey Sí, sí, sí Uy, men Está cerca Uy, no Men, nadie me va a encontrar Uy, se vino aquí un confa conmigo No, 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 no Este imbécil Este imbécil está brincando Men, este tipo tiene el mejor objeto puesto Es una cosa... Diminuta, men O sea, microscópica No, 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 no Uy 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 Uy, uy, uy No los encontré Tuviste que haber visto, men Tuviste que haber visto Hijo de puta Men, el tipo llegó, me vio, y no me pudo disparar porque se acabó el tiempo Estaba en el mejor escondite del mundo Hijo de puta Men, no le des Abandonar No le doy Ok No sé qué pase, la verdad No sé si al rato y nos manda para atrás, nada más Voy a transmitir, ¿sabes? Ah, ¿viste? Es que, no sé Es que, no sé Pensé hacerlo para que tú me hieras, pero luego recordé que no me puedes ver Pero igual lo voy a hacer Güey Si 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 creces me puedes pasar tus viewers con un arrive Si Así que Hacelo, no seas puto A ver Eh, no me deja borrar el título del directo anterior Güey Güey, el led no, no me lo cruzo nunca haciendo directo, no sé qué pasa Se supone que se directo todos los, todos los días a las 9 de la noche hora mexicana Y me dijiste que ahora son como las, como las 10, ¿no? Ahm ¿10, 11? Si, 10, 28 Y no es tan directo Star y led Quiero ver videos del Dead en directo Capaz que se fue para... Capaz que se fue para Nono Viste que... Ah, tal vez Generó contrato con Nono Live Si, si Bueno, ahora ya estoy yo también en directo Cool Hola gente que vaya a ver a Jackster Ey, ¿por qué no compartís los directos en... A Jackster A Jackster, uh, perdón A... A Félix ¿Qué? ¿Qué era lo que decías? Eh, ¿por qué no compartís tus directos en... en los grupos? A vos te va a ver gente Ahm, lo voy a hacer Es que no sé, ¿sabes? Porque... Siento que me van a banear de los grupos Nah Y si lo hacen, vale verga Te metes con otra cuenta Jajaja A ver, aquí no puedo porque... Tiene que... Aprobar alguien la... La... la cosa Eso me caga, man Que... Tenga que aprobarte... La publicación para que sea publicada Solicitud de amistad de Twitch Chikou No sé qué ¿Nani? Ah, ¿qué eres? Ni puta idea No sé quién es Twitch Chikou Pero bueno Ni yo A vos te agregó también Soy prop Genial Yo también Venimos juntos Hola ¿Cómo estás? Qué pena que no se ponga Algo súper pequeño Mira esto Wai, wai, wai Vesto, escondite ¿Dónde estás? Acá What the fuck Oh, what the fuck No, esa mierda es muy buena ¿Me ves a mí? Soy un vaso Sí, sí, sí Estoy moviendo la cámara Se mueve también la enredadera, ¿no? ¿En tu pantalla? Sí, pero Ponla bien A plana R3 Y ahora muévete Ah Gracias Vení, vení Quédate cerca Quédate cerca No me van a matar Soy un vaso ¿Por qué no te convertiste En algo más verde? Mira Me voy a poner aquí atrás Escuchá vos Que te podés mover Y no sos como yo Tratá de agarrar las monedas Oh, cierto Cuidado que hay dos personas Tenés dos personas al lado Y te vieron Soy una cosa Sí, todo el mundo me vio Pero soy una cosa tan pequeña Que no me pueden dar los tiros Te están siguiendo cuatro personas en total A ver, aguanta Estoy agarrando Todas las monedas Oh, fuck Men Shit Literal soy una cosa Tan diminuta Uy, acabo de encontrar el lugar perfecto ¿Te mataron? Uy, no No Men Mi escondite, bro Mi escondite, men A la mierda Qué buen escondite me conseguí No pude Uy, te mataron Sí, güey Mírame, mírame, mírame Porque le... Uy, no, 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 no Sí saben que estoy aquí Igual quedan tres nada más Y no te pueden llegar a apuntar aparentemente Güey, no me deja ver a la... Uy, mira, mira, mira ¿Y ese tipo? ¿Cómo se va a ir arriba? ¿Ese tipo? ¿Te está viendo? No, men No, 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 no Corre, 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 corre No Ah, la verga Transformate en algo No, no me puedo meter por la ventana No No Ahí atrás Transformate en algo Rápido No puedo... No me puedo transformar en eso Agarro la moneda Uy, ya sé ¿Crees que me... Uy ¿Crees que me puedan ver aquí? Adelante No creo Hijo de... O tal vez sí Güey, ¿esos chips? Uy No, no, no Es... No, hay una pared invisible ahí No Corre Corre Men, escucho pasos en todos lados Güey, quedan vos y otro tipo más Uy No No Güey, pero ¿Qué? Güey, mi trayecto era un grupo Lo voy a invitar, eh Invítalo Tweet, chico Estaba entre... Güey, estaba entre... Entre los... Los cazadores La persona que me agregó No sé por qué me agregó No sé tampoco yo Lo invitaste a Rekstra Sí, lo invité Soy cazador Sí, yo también Mira, ven Esta skin de Stranger Things Yo la quiero Félix ¿Qué pasó? Una pregunta ¿Le cambiaste la contraseña A... A la cuenta del Play? ¿A la mía? No, a la mía What? No, men Qué verga ¿Para qué lo haría? Men No me accede, men A la cuenta O sea Has visto que en la aplicación De el celular, men Tengo la cosa esta, men Pues me está pidiendo Que meta el correo, men Y la contraseña Pero No sé, men Te la digo, men Aquí enfrente de este tipo No, obviamente Me la puedes escribir En la computadora Por Messenger Obviamente Bueno Deja que se termine La partida esta Prophan Bueno, men Pero está raro, men Porque Men Recuerda que Todas las contraseñas Las tengo anotadas, men Para así simplemente Copiar Copiar y pegar Pues la estoy copiando Y pegando, men Y qué verga, men No me sirve Discusiones de pareja En directo, no Por favor Uy, cierto Ya estoy en directo ¿Te imaginas Le hubiera dicho La contraseña aquí En directo? Por eso Te estoy diciendo Que no, men No me lo digas Hubiera estado Bien psycho Además Yo me di cuenta, men Porque ahí, men Estoy viendo aquí En el grupo este, men Y veo el iconito Este de grabar Entonces pues ahí Me di cuenta Que estás haciendo directo O estás Sí, men Eso es de directo Más bien Sí, sí Ya estamos los dos En directo Es que Bueno Ladpril me convenció De jugar Fortnite Y Estamos jugando Prophan Porque a ninguno De los dos Nos gusta el Battle Royale De momento Men Ladpril Aquí arriba Hay un tipo Pero no sé Donde está O sea O sea Sí, hay un tipo Pero no sé En dónde Y todo el rato Me está Silbando Usa el largo Explosivo Espera Uy Hay un árbol Gigante Arriba De una casa Ladpril Viste Viste que Hacer cosas Demasado Demasiado Obvias Funciona Uy Es un tomate Se hizo algo Chiquito Y está por acá Es un fucking Tomate El tipo Que está aquí Ladpril Voy 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 Men Puto Tomate Lo encontré Y lo tenía Y lo perdí Verga Oye Félix Una cosa Para que sepan Men Ahora Men Por cualquier cosa Men Cuando me envíes un mensaje Por Messenger Men Es muy posiblemente Que no lo lean Men Porque les active Las notificaciones Tengo una muy buena razón Pero tampoco es algo Para conversar En Así Que puto Men Créeme Men Yo tengo miedo Mira A esa cosa Men Así que Tienes que Te lo explico después Es que fue una cosa Muy vergonzosa ¿Te acosó alguien? Como Como lo de Sabes del whatsapp Con tu mamá Le Más bien La cagaste Men Porque justo Me envió un mensaje Men Y lo vio Men O sea Vio que me enviaste El mensaje Como O sea Yo tenía un mensaje Y ella lo vio Si men Y ella simplemente Men Por Por quien sabe que Men Lo hizo así arriba Men Y lo quitó Así de reflejo Men Y fue como Y que decía Mi mensaje Eran cosas locuras Hola No Hola Pero igualmente Está todo paniquillado Pero que pasa Tu Tu mamá No quiere que se junten O que pedo No Es que no sabe Que tengo fe Un poquines Me alina Esas cosas Ay A la verga Pensé que ya sabía Men No 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 Shakster Que edad tenés 16 men Pero no quiero Que me metan Vainas raras Porque según eso Es de Hay que hay Que hay Pero Y eso Por aquí Yo que sé Men Félix Por cualquier cosa Me voy a El grupo Del otro tipo Porque Me da lástima Dejarlo solo Y ando ayudando Dejarlo solo Que chinga Su madre El güey Mira el tipo Es que me da lástima Y es un gusto Educado Y luego Que me da lástima Dejarlo ahí Colgado Que chinga Su madre El perro Si no Que chinga Su madre O no Si Oh no Hemos perdido Si Una cosa Voy a intentar Yo hacer Un mini directo Hacer pruebas De directo Ya que estoy En Monster Hunter Vente a jugar Venía a jugar Prop Hunt Con nosotros Si Yo era lo que te iba a decir Ahorita Más tarde Ahora si Dale Abandonar Porque ya vimos Que no pasa nada Félix Una cosa Voy a ir Men Cuidado Men Cuidado Dices la contraseña En directo Men O así Men Porque va a valer Que eso En realidad No va a valer Nada Porque primero Tienen que saber Tu mail Güey Bueno Si Men Es super fácil Si Men Por eso Mejor ni lo digan Ni lo digan A ver No te vayas Te voy a mandar La contraseña Y ya para que Me digas Si si funcionó Ok Ay man Ya la iba a decirme La estaba escribiendo Y ya la estaba diciendo Y yo Y yo soy el puñetas Aunque si lo soy Pero yo soy el puñeta A ver Mira esta es La del play Bueno la de tu cuenta del play Güey Jackster Pero si perdés la contraseña ¿Por qué no simplemente la restableces? Sí Porque No sé Tendré que hacerlo yo entonces Es más fácil Que correr El riesgo De 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 la misma Contraseña Men que llevo Poniendo No No si Está bien O sea Copia y pega esa Oh mira Este tipo Ese no es el que te mandó La Sí Sí Lo agregué Copia y pega A ver Eso lo faltas tú A ver A ver A ver A ver Oh 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 Viste Madre pero es exactamente lo mismo Madre yo que sé Madre Tu escritura Mágica o algo así ¿Te acuerdas Jackster? ¿Te acuerdas Jackster? Sí Madre Sí Jackster Madre Mejor cállese Porque eso también es información Güey Jackster Eh Te lo digo como consejo Yo si hubiera sido Félix Y me decías que Que te cambié la contraseña Así súper prepotente Súper aseguro Te mandaba a chingar A tu reputísima madre No Yo no le voy a pedir Que me cambie la contraseña No O sea Yo le estaba diciendo Que si la había cambiado Porque por alguna razón No estaba funcionando Y es que es exactamente Lo mismo Más bien aquí Lo acabo de copiar Y pegar Dentro de la lista De las cosas De las contraseñas Que tengo Y es exactamente lo mismo Las mismas mayúsculas Minúsculas Y todo Puede que hayas tenido Un ¿Cómo se llama? Cualquier letra Un espacio Un espacio O alguna cosa No es que yo siempre Copio y pego Copio y pego Y así es Con el copiar y pegar Puede llegar a pasar Que se te copie un espacio Sin creer Ah cierto Ya me estoy fijando Muchas veces Y ahí Tuve bastante cuidado Me fijé Si puse espacios O no Pero no No había Espacios Se me hizo raro Wey Deja de comentarme Cosas Que no las puedo leer Hijo de tu puta madre Perdón Perdón Si puede Si puede Bueno Bueno Que no se te Safe ninguna contraseña Ni nada Felix Ten cuidado Si no te parto la madre Felix Decime la contraseña Si tengo juegos Dale No 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 lo hagas No No me quiso regalar No me quiso regalar El Nier Pero se compró El Monster Hunter Dame la contraseña Ya está No Para empezar Me lo regalaron Mmm Hey Jexter Estás Ah Multicidio Ah Fuck man Mi lengua Que pedo Utilizando Utilizando Utilizas No Utilizas mi cuenta No Para algún juego No men Entonces se la paso A la De momento Espera ¿Cuáles juegos tienes tú? Ah Battlefield 5 Minecraft Ah No me acuerdo De los demás ¿El de Crio Era tuyo O era mío? Ah El de Crio Es mío Y Pues si quieres Se lo pasa O sea Estaba jugando De Crio Ahí un ratillo Pero Ahí si quieres Se lo pasa Si luego Algún otro Ahí Si quieres Ahí Pues si Porque De Crio Casi no jugamos Nunca Bueno Tú casi No lo juegas Yo lo juego Dos veces a la semana Ahí me meto Y hago carreras Bueno Pues Cuando quieras Jugarlo Pues me avisas Y ya Si te aviso Obviamente Desactivo Bueno Le digo al Atril Que la desactive Como principal Y la voy pasando Entonces Si No hay problema Porque No estoy jugando Ningún otro Juego Ok Bien Ahora Decime Tu cuenta En directo Dale No 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 Uy Ese bonito Lack Que le pegó A Félix Así Así jugamos Minecraft En directo Eh No es mala idea Jugar los tres Minecraft Lo tienes en digital Si Dime Uh Así se le puedes pasar En el Minecraft Al apri Y ahí lo jugamos En digital Y lo metemos Al mundo Madre Pero que se ha pasado Mañana Porque mañana Ya sabe Todo El forna Y eso Men Recuerda ese robot Recuerda ese robot Que te dije Que iba a ser un vehículo Se filtró Men Se filtró una imagen En Instagram Y si a un vehículo Men En algo Si me pegué Y no lo grabé Porque soy bien Estúpido A la verga ¿Qué pedo con estos tipos? Sos Hunter Hijo de tu Mada Cuídense Güey Después metete Jackster No sé Hijo de tu Mada Me meto Pero en la tarde O sea Mañana Perdona Es bien Hotel Es bien Hotel Güey Re Jotísimo ¿Ves? Y abandono Güey Voy al baño Mantener Mantener vivo El directo Mientras Voy al baño Estoy escondido Muy perfectamente Encima de todo Sos cazador Así que Llegas a mirar Mi puto directo Y te rompo la cara Mi teletransporto A México Y te rompo la cara No Men Todo el rato Tenido tu directo Abierto No lo mire Voy al baño Se dan Se dan De ustedes Entonces No me busques Voy al baño Güey Dale Llegas Ok, que verga con este latprit Sé que está en un montoncito De estos, pero No lo veo También sé que es una botella O al menos era eso A huevos, sigo vivo Men, que verga Sigues en el montoncito de paja Me buscas y te voy a matar En serio Es que Te viene el directo sin querer Uy, no Vos fuiste el que tiró esa granada Te doy tiempo De que te conviertas en otra cosa y te vayas No, güey, dejame Eso Te puedo denunciar por stem sniping No Ja, punto Te aprovechas nada más de que yo no puedo ver tu directo Es que fue sin querer porque como en la pasada fuimos equipo Te estaba viendo y ahorita me di cuenta que éramos O sea, yo todo este tiempo pensé que éramos equipo hasta que dijiste Que yo era cazador y tú no Entonces fue así de qué Men, esta vez me voy a convertir en algo que estoy seguro que nadie me va a encontrar Vamos a ver Transformate en algo grande A ver si te veo Pero si me ves No me destruyes Bueno Ok A ver algo grande Soy gigante No me ven No me ven En serio No, 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 no Bro, me vio todo el mundo Me vio todo el mundo En realidad el que te vi fue yo Y me estás disparando Ese no fue el trato Te disparé porque fue muy estúpido empezar a pasearte por el jardín A ver para escondete Escondete y te protejo No mames No mames No mames, Jaxter Yo volví porque el tipo se desconectó Bueno Escondete rápido que hay una persona atrás mío Espera que no sé qué Hay una persona delante de tuyo No sé qué convertir Corre, 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 corre Agáchate No No, no, no ¿Cómo? No, men ¿En qué me convertí, men? ¿En qué me convertí? ¿Lo puse a bailar? No Me mataron Ah Ni siquiera puedes llevarme yo la kill Uy, este tipo está escondido perfecto Decime dónde Es un tomate Y está arriba de un refri Uy, creo que ya lo mataron, men Mira Te voy a decir Lo que es Los que son Uy, men El último que queda es un dinosaurio Así ya te dije todo No, hay dos tipos de dinosaurios Solo queda uno Sí, pero Hay dos tipos de dinosaurios ¿Es un dinosaurio? ¿Con dinosaurios? Es un dinosaurio Solo eso te voy a decir No jodas, men No, men No, me robaron la kill Más, men Me inyecto Ven a jugar Ya voy Voy a resolver cuál es el problema que tengo en esta misión Que se supone que me tendría que salir Pero no me sale Pero cuando lo arregle Me paso a Fortnite Me cansaste, güey Me cansaste, güey ¿Qué mierda es eso? ¿Qué cosa? De Illuminati ¿Por qué? ¿No te aparece el emoji? No Oh, men Pues literal es un triángulo iluminati Ok Deja de mandarme pendejadas, por favor A ver si me expecteas A ver si me expecteas cuando 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 esté haciendo directo Por separado Y no No cuando esté Hueveando con vos Hijo de tu puta madre Hey, Jackster Ve el directo Del AdPri Más bien ¿Jackster sí viene en el grupo? Sí, yo estoy aquí Mira, Jackster Para que te des un Buen taco Del juego Que quiero Reservar Taco de ojo Para que te des una idea Del juego Que quiero reservar Uy, men Bueno, a ver Mira tu messenger Yes Prop hunt ¿Qué otros modos hay Jackster? ¿No sabes? ¿Modos así Psychos? Eh Podríamos jugar el modo De juego este ¿Cómo se llama? El de El de los scrims Eh, sí ¿Cuál? No, pero es que no No tengo ganas de jugar Battle Royale ¿Sabes? Bueno También podríamos Pasarnos a otro juego Ah, pero Ah, ¿qué juego, güey? Ah, bueno Minecraft Men, Minecraft Se te descarga En putiza, men En putiza Sí, sí, sí En tu La Pril Pero O sea, este juego Eso sí te digo Los gráficos están buenos Pero una pregunta Es puro, puro Dermi, ¿verdad? O sea, solo se trata Eso O sea, son carreras, men Son carreras Con esa destrucción Uy, güey Casi, casi vomito todo Men, lo que me da gracia Es que yo cazaba uno Y ya Y no lo sé Men, así parece Un choque de caras Sale volando Estos de puta madre Sí, men Está bien bueno La verdad Ese pinche juego Está 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 más que nada Para dar gracia Porque da gracia Y pues No lo sé Da risa ¿Eres? Oh, eres Eres conmigo ¿Dónde está La Pril? No estoy con vos, hijo de tu puta madre No estoy viendo a tu nigga en el área Así que no estoy con vos No, mi play está demasiado caliente Soy una cosa gigante Bien, pensé que ya habías arreglado ese problema Qué sad Fuck Es que está haciendo demasiado calor Me mataron Ya me di cuenta No, men ¿Qué eres? ¿Estás dentro de la bolsa de basura? No, soy ese salerito Ah, no Cuando tú haces para disimular el pedo Y te cagas Cuando vi la foto de disfunción eréctil Y hacerme cagé de risa Uy, ya valiste, verga Se me quedó miedo No, no, no Ya valiste, verga No me había visto, güey No se vale ¿Qué? ¿Y este tipo quién es? Oh, es un barrio No Es un pedazo de papel higiénico El que se llama Trap Sí Oh, sí Hay uno que sí es un barril Hay otro que es una calabaza en un árbol Hay otro que no veo qué es ¿Qué es? Men, me di cuenta Que entre más grande es La cosa que tú agarras Más vida tienes Sí Güey, fíjate Ghost Soldier 077 ¿Qué mierda es? Es enorme Es algo invisible Está en donde yo me había subido en la torre esa De madera Pero qué puta es Trap 15 sigue siendo el papel higiénico Pero se metió atrás O sea que ya no lo pueden agarrar A ver, a ver, a ver Creo que es algo grande este Ghost Todo el día No, güey What the fuck ¿Qué es? Creo que No será otra No, no, no La torre de madera tiene que ser Menos que que viergas con ese tipo Es que mira Se mueve su cámara Pero no sé lo que es O a menos de que sea un pedazo de madera No, se puede ser la torre entera ¿En serio? Sí Pero no es la torre entera Yo creo que sí ¿Es la torre entera? No, no Porque le avientan esa cosa Y no, no se No se pone a bailar ¿Qué mierda es? Este tipo sabe que está ahí Sí ¿Pero qué mierda es? Debe tener cheats o algo No es esa cosa No es esa cosa que se ve ahí Mira No, ya no Men, una pregunta, Félix ¿Tú te vas a desvelar para Ver el coso este? ¿Cómo se llama? Sí, ¿y tú? Yo le voy a hacer como siempre Men Le voy a poner un Me voy a poner un despertador A las 4 de la mañana Para despertarme Y obviamente el play Lo voy a dejar en modo reposo Pero el despertador A las 4 de la mañana Pues más que nada Por si no se me instala Yo me quedaré despierto Porque pues como Me robaron mi celular No tengo como poner alarma Podrías Y bueno, esto pienso yo ¿Podrías dejar el computador Con los parlantes así A tope volumen, men? No, men Porque voy a despertar A toda mi casa Vas a despertar A toda mi casa A los vecinos A los perros, men Guay, ya está Ganamos Men Y pone Men Men, qué onda Imagínate, men Pones eso, men En realidad los otros dos Se habían escondido Ah, sí Pero o sea Ese tipo le estaban disparando Con flechas explosivas Y igual no lo mataban Debe tener hacks Fijo Relix ¿Qué? Estoy 100% seguro Que me fijo Me vas a decir que no Pero igualmente Solo te lo digo Para que ahí quede Si te interesa Estaría bueno, men Que te instalaran Monster Hunter No, gracias Pero Que el Monster Hunter Está en tu cuenta Si Men Y luego dice Que se regalaron Ahí esa perra Mamá Men Si me lo regalaron Me dieron 20 dólares Mi mamá Me dio 20 dólares Ah, entonces No te lo regalaron Te lo compraste Si Te lo compraste Tú Con tu dinero Que te debía Tu mamá Men Ya casi Es mi cumpleaños Es un regalo De cumpleaños Para Oiga Esa mamá A ver Te regalaron los dólares No te regalaron El juego Si O sea Me regalaron El dinerito Para que yo me lo gastara Y bueno Entonces Entonces Te lo compraste No te lo regalaron Pero es un regalo Que yo mismo me hice Porque a mí Ah bueno Pero antes dijiste Que te lo habían regalado Así a huevo Pues sí Pero fue un regalo Así a mi persona Así que fue un regalo Que me lo regalaron A mí mismo Es como eres bien perro Mentiroso Ven Si no quien me va Oye espérate No me va a matar El bicho Ven No men Que cagado Güey cuando escuchas Los pasos Son los pasos De De los Jugadores O De los enemigos De tus De tus Compañeros No No escuchas Los pasos What? Que era? Güey Acá en el Un tipo Que está silve Y silve Y silve En la casa Si Ahora son dos Si No Me suicidé En serio Si De pendejo A ver Voy a configurar Unas cosas Del grupo Porque escucho Muy Muy bajo No No Ajustes Del grupo Ajustar Mezcla De audio Audio No Perteneciente Al grupo Todo el rato Lo escucho No sé Donde Está Y si son ¿Por qué no usas Las granadas De baile Güey Las delatas Más rápido Repito Repito Si usas Las granadas De baile Es que Aquí no está Me parece Que están En esa habitación Que pasaste recién En esta Si Va Se escuchan Más fuerte Me vuelven Puto Loco No No están Quedan 30 segundos Güey Y quedan Esos tres Deben ser Como El tipo O sea Si el tipo De la Torre Está Entre Ellos Puede Que sean Algo Misil ¿Qué era? No sé Era algo Súper Pequeño Men Entonces Hace una Pregunta Félix Siempre No Entonces Hago Lo De La Cosa Esa De Llamarte ¿Qué? Te decía Que Entonces Siempre No Hacía Lo De la cosa De Que tú Activas Los parlantes Y yo te llamaba O haces esto Los parlantes Los pones cerca De tu cama Men Y yo te llamo No Me quedo despierto Así no los pones tan fuerte Men Men Así 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 sirve Que Me quedo Haciendo Directo Con La Pris Gracias Pero eso Pero eso Si men Cambia De Nombre El Directo O Yo no sé Men Como lo tienes Llamado El Directo Men Se llama Profhand En Forme Creo Algo así Pues Podrías Cambiarlo Así como Esperando La Temporada No Cabrón Esperando La Temporada El Adpril Te paso Ah Pero no No sé Hacemos lo Del Minecraft Ya Si querés Sí Pásame la cuenta Y jugamos Espera Voy a ver Qué juegos Tengo Buenos Así como Para pasarte Y que juguemos Jackster ¿Vos te vas a ir A dormir Ahora? Eh Pero más Más tarde Eso sí Como tipo 12 Por ahí No sé Qué hora es En tu país Querido Es O sea Si te vas a dormir No sé Pero Es que estoy Concentrado El man Dice Pues Se calla Bueno Sí Pásame Pásame la cuenta Y jugamos No sé Minecraft O alguna De esas Huevadas Men Estoy viendo Que no tengo Juegos Qué verga Tengo bien Poquitos Y todos Son gratis La mayoría No importa ¿Te gusta ¿Te gusta Star Wars? No Igual Yo Si Probablemente Te juegue Algún juego O sea Te lo descargue Lo juegue En mi cuenta Y toda la mierda Y cuando me aburra Lo deje Y ya Ya Eso sí Si voy a abrir Tu cuenta Tengo que Voltar Mi querido Llamado Directo Que duró Menos Sí El mío También Pero Por alguna Razón En lo En lo Comprado No veo El Minecraft Qué verga Fíjate En la biblioteca Sí Por eso Es lo que Estoy haciendo Me voy a biblioteca Comprado Y no me aparece El Minecraft Eso es lo que Me preocupa ¿No será De la cuenta De Shaxtar? No Imposible Yo lo tengo En disco Ah Entonces Ni idea No sé Estaba pensando Que en la otra Cuenta Tengo El Call of Duty El Call of Duty Modern Warfare No Me gustan Los shooters Que Ese juego Es bien Bueno Y también Jackster Lo tiene Yo lo tengo Bueno Pásame Las dos No sé Como quieras Güey A mí me da Lo mismo Eh Aguanta Yo te recomendaría Que no la mandes Ahora Por si acaso Pero Avísame ¿Por qué no? Porque estoy En directo Igual Mis mensajes No se ven O sea La notificación Ya sé Que se censuran Pero aún así Aparte Así ya me pongo A copiarla Y etcétera Bueno Espera Que No me acuerdo De cuál Es el Correo Me voy a terminar Mi directo La verga Ok Cierra el mío Entonces Nadie Pues no Más ¿Por que no? Más Más